hola 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 de nuevo cabrones aquí nete 007 y esta vez os traigo el resultado del sorteo de ayer de los tres códigos de infiniti warfar bueno os voy a decir los nombres el primero abraham velloso ahí está el nombre de todas maneras y luego no no sois capaces de verlo bien porque la verdad que he tenido que hacer una foto con el teléfono y le ha salido bastante malo lo voy a dejar en el vídeo luego al final en la descripción también segundo alex pv5 vikingo número uno muchas felicidades y el tercero para jibout cot ahí los tenéis los tres ahí tenéis vuestros premios habéis ganado los tres los códigos ahora lo único que tenéis que hacer es hablarme por privado para que ellos pueda dar los códigos y para los demás lo siento muchísimo muchas gracias por haber apoyado el vídeo por haberos suscrito a mi canal y espero en breve poder hacer colaboraciones con todos los suscriptores bueno ya sabéis como siempre digo darle like dejar comentarios todo lo que queráis y hasta otra cabrones